Estuve de visita un par de horas aquí en Monterrey, a Nairita. Platicamos con ella porque viajó a Colombia para grabar un nuevo tema con la India Melillara. Y también, ¿qué creen? Su esposo me dijo que ya compraron casa al lado de la de Shakira en Colombia. ¡Qué tremenda! Terminando todos los detalles del nuevo lanzamiento que vamos a hacer al lado de esta gran señorona, la India Melillara, que hicimos un collage de música bien, bien colombianota y fuimos a grabar el video allá en Colombia. Estuvimos en varios paisajes bellos de Cartagena, en Barú, etcétera, etcétera. Y van a ver que les va a encantar. Obviamente, como mujer, aparte que la admiro mucho por ser una de las cantautoras más reconocidas, no a nivel local, sino que a nivel mundial. Y es muy difícil ser mujer, ser mamá y pasar por lo que está pasando y todavía traer la bandera así de que, como dice, no está llorando. No está facturando, eso es lo que se debe de hacer. Estuvimos en una isla, se quita de la isla de Barú, y que allá, me contaron los pajaritos, que tenía una casa. Yo andaba queriendo comprar un terrenito por ahí, pero, pues como quiera, vamos a seguir intentando que quien quita y sea vecina de Shakira y al rato me esté escribiendo unas canciones acá contra ellos. Esa es cosa que efectivamente van a adquirir esa propiedad al lado de Shakira. Entonces, vamos a que nos invite, ¿verdad? Ay, pues ojalá. Qué hermosa, que nos invite a chacolear.